En Costa Rica cada año se queman unas 1.400 hectáreas de bosques solo dentro de áreas silvestres protegidas, por lo que desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se trabaja con el proyecto Paisajes Productivos Costa Rica del PNUD-CR para prevenir los incendios forestales en el área de conservación La Amistad Pacífico. El fuego mata la vida en el suelo, destruye bosques y daña animales. Por eso brigadistas de las comunidades de la CREPE, incluyendo los territorios indígenas de Salitre, Cabagra y Ujarrás, se esfuerzan en aprender y poder reaccionar ante un incendio que se dispara en la temporada seca. Las brigadas de los territorios indígenas los respaldan 100% las asociaciones de desarrollo de indígenas y que son grupos que se entrenaron y que fueron evaluados en los entrenamientos, en las prácticas y que están totalmente capacitados. Se les enseña a usar la herramienta de una manera efectiva, con técnica, que eso lleva un tiempo de que la persona lo aprenda bien, pero se le da todo el conocimiento que él debe tener sobre el uso de esas herramientas para que cuando llegue al campo pueda utilizarlas de una manera eficiente. Vengo a que nos ayude a que vayamos a bajar un buen rango, pero necesitamos que usted venga bien, digamos, que esté en buenas condiciones. En el área de conservación La Amistad Pacífico existen 18 brigadas con más de 300 personas. Con apoyo del PNUD capacitan a 54 nuevas bomberas y bomberos forestales de brigadas como Ujarrás, Buenos Aires, Salitre y Pérez Celedón. Se le debe brindar información de a dónde va, ojalá se le pueda brindar información de las condiciones del incendio, el comportamiento que está teniendo, el tipo de terreno donde va él a trabajar, para que de esta manera él tenga una noción básica. Hay que planificar, no es correr. Nosotros realmente le hemos inculcado a las brigadas que cuando se les dé a ellos una llamada de emergencia porque tienen un incendio, inmediatamente hay que mantener la calma, planificar qué es lo que vamos a hacer, ver si conocemos el sitio, caracterizar esa zona de alto riesgo, porque hemos hecho un trabajo previo a este verano, durante toda la época de invierno fue caracterizando las zonas de alto riesgo y si es una zona que tenemos caracterizada, pues ya sabemos cuáles son las vías de acceso. En la temporada lluviosa el trabajo continúa con planificación para que las personas estén preparadas para cuando vuelva al juego.